Continuamos en Local Noticias, en este caso conversando, porque claro, a partir del lunes la persona más buscada quizás después de Macri en Río Tercero era Juan Pablo Peirone. Bueno, lo hemos rastreado, lo hemos perseguido, recién hoy hemos podido dar con él porque él siempre está trabajando, entonces logramos que esté con nosotros porque hay que hablar de lo que significó el gran triunfo en las elecciones presidenciales del 25 de octubre de Macri en nuestra ciudad. Un punto que tiene la bajada directa con la persona de Juan Pablo Peirone. Así que lo saludamos, aquí estamos, hemos logrado por lo menos captar un segundo de tu atención en el medio de la vorágine laboral y sabemos lo que eso significa y te lo agradecemos. No, no, la verdad que gracias a ustedes. Yo la verdad que diría que el voto de Macri fue espontáneo, yo creo que lo de Río Tercero, agradezco tus palabras, pero no tengo absolutamente ninguna duda de que con libertad absoluta la gente optó por el frente que cambiemos. Y está a la vista de que nadie es dueño de los votos. Ni yo mismo pudiera condicionar, si no tengo una coherencia en cuanto a lo que uno pregona entre la gente que tiene alguna afinidad por uno, lograr que la gente lo acompañe. Entonces, eso está demostrado. La injerencia que uno pueda tener con sus decisiones sobre quienes tienen un grado de confluencia con el pensamiento de uno, quizás en el entorno chico pueda hacerlo, pero si uno no tiene esa coherencia, en general la gente no te acompaña, elige libremente. Y en Río Tercero creo que la gente eligió libremente porque fueron muy muchos votos, fueron 18 mil votos. Así que acá votaron radicales, votaron la misma gente del PRO, que hoy son del PRO, la gente de la coalición cívica, peronistas mismos, que hicieron no votar a Scioli, apostaron por este proyecto de cambiemos. Así que creo que, bueno, casi el 50%, 49, 9, 50. Lo habíamos notado y cuando lo dijimos el día lunes con las placas que ofrecíamos desde Local Noticias, era contundente el triunfo de Macri aquí en nuestra ciudad. Claro, especulaban algunos a raíz de las declaraciones que el intendente de Río Tercero habría realizado días antes de las elecciones con respecto a su apoyo con la persona de Scioli. La movida que se hizo estando presente en un palco en embalse donde era el único radical allí arriba del palco, se hizo todo como una jugada de especulación que se cayó por el propio peso, digamos, de no haber sido la adhesión más optada en Río Tercero. Sí, la verdad que, bueno, la decisión que él tomó es muy particular. No creo que la gran masa de radicales que hay en Río Tercero hayan acompañado esta decisión. Estuvo demostrado claramente el domingo. Pero la verdad creo que gran parte de estas decisiones, y en esto no tengo muchas dudas, tiene que ver con nuestro acercamiento con Cambiemos y fundamentalmente con el PRO, ¿no? El PRO nos acompaña a nosotros desde que nosotros nos iniciamos en la expectativa electoral de esta última elección. Hace más de tres años que estamos trabajando juntos. Macri vino, estuvo con nosotros. Tenemos una relación con todos los equipos técnicos, con la gente de Cambiemos. La verdad que son gente muy amable, gente muy profesional de la política. Nos hemos sentido muy cómodos. Y bueno, que haya optado por nosotros aquí en Río Tercero y no por el radicalismo. A nosotros, además de llenarnos de orgullo, nos llena de responsabilidad. Porque imagínate que ahora tenemos una situación que vamos a ser los representantes de este proyecto político que creemos, si el 22 no nos falla, lo que casi con certeza hoy vemos, Macri va a ser nuestro próximo presidente. Ojalá que no nos equivoquemos. Y si esto es así, yo creo que Río Tercero se va a beneficiar. De parte nuestra va a haber cero egoísmo, una grandeza absoluta para que todo lo que podamos obtener para Río Tercero, al margen de que no gobernemos esta ciudad, lo vamos a acompañar, lo vamos a trasladar. Estamos en política porque queremos el bien de la gente, porque nos hace bien cuando vemos a la gente feliz y con sus problemas solucionados. Así que que se queden tranquilos que lo nuestro va a ser gestión, que vamos a acompañar todo lo que esté a nuestro alcance al intendente y a quien corresponda para obtener aquello que Río Tercero necesita. Cuando yo andaba en la chata con el Macri charlando, él me preguntaba ¿y qué es lo que más necesita Río Tercero? Porque ya lo habían hablado mucho. Yo le decía, entre tantas cosas, le digo, tenemos que traer viviendas a Río Tercero. Una de las prioridades que la gente pide en la ciudad, cuando caminamos cada uno de estos barrios, hay una necesidad enorme de vivienda, la gente no puede alcanzar a construirla, hay una dificultad económica en el medio tremenda. Y realmente, si vamos a hacerlo como parte del reconocimiento a aquellas explosiones del 95, como parte del recercimiento económico que ya se puso en marcha, en un plan especial, dice, vamos a ver si diseñamos algo para que la gente de Río Tercero puntualmente sume a esto que la Nación ha considerado como válido, un programa de viviendas. Le digo, mirá que hacen falta muchas, porque aquí hacen falta por lo menos 2.000 viviendas de Río Tercero. Bueno, vamos a trabajar en la medida que podamos en todo. Así que hay un cierto compromiso que charlaba con él, que tiene que ver con viviendas, con tantas cosas y recursos. Y además, lo que está tan ligado a las economías regionales, con la fuerte incidencia que tiene Río Tercero para con todo lo que ha sido el triunfo contundente en 22 de los departamentos de Córdoba. Entonces está ligado la realidad de Río Tercero, no solamente en el agro, por haber sido una institución que lo ha recibido plenamente, sino también con todo el contexto de la realidad de las políticas económicas regionales. Con todo, también hablamos de fábrica militar, porque la gente de fábrica está preocupada, cree que Macri tiene alguna intención de cerrar fábrica militar, eso es una locura absoluta. Hablaba ayer con Nicolás Mazó, que es el quinto diputado nacional electo, es un amigo. Nicolás va a venir a Río Tercero la semana que viene, vamos a hacer una reunión con Acte, ahí lo van a estar hablando a Cristian, que ganó las elecciones de vuelta, para que nos junte la gente de fábrica militar, para hablar con ellos, para explicarles cuál es el proyecto sobre fábrica militar. Primero, para que se queden tranquilos, y segundo, para que se pongan contentos, porque la intención para con fábrica, más allá de los vagones, es agregar lo que le falta a fábrica, que hoy no está funcionando como corresponde, para potenciarla y realmente darle otra dinámica, y esto lo hablaba yo personalmente con Macri, así que nadie me lo contó. Claro, claro. Digo, yo creo que tiene una gran oportunidad Río Tercero, si Macri es presidente, si un equipo de trabajo, no solamente en la figura de Macri, no en los personalismos, sino en el equipo que se ha formado a través de él, la gente nos ha demostrado en estos tres años que hemos trabajado con ellos, de que tienen una organización realmente, no te diría perfecta, pero muy cercana, que no se ve habitualmente en la política, cumplen lo que te dicen, si te programan distintas situaciones que uno tiene que manejar en la política, se dan en los tiempos, en las formas, los compromisos se asumen y se cumplen. He visto en 30 años de política que tengo pocas veces, un equipo tan organizado, tan bien predispuesto, con cero egoísmo, vos llamás por teléfono a Buenos Aires y te atienden siempre, y si no te atienden en ese momento por algo, te contestan, que ya te van a llamar y te llaman. Es decir, la verdad que me sentí muy acompañado por ellos, y todo nuestro equipo se sintió muy acompañado, y en nuestras elecciones fueron, la verdad que un espaldarazo enorme. Lástima que no pudo venir Macri unos días antes, porque si no creo que eso nos hubiera ayudado a ganar las elecciones. Claro, claro. Pero creo que Río Tercero tiene una posibilidad bárbara, si el 22 logramos que cambiemos, gane. Muy bien. Hablando bien puntual de lo local, y ya con esto te dejo libre para que puedas atender a tu familia, se viene el nuevo Consejo Deliberante, ya está, falta tan poquito, digamos. Ha sido quien le siguió en cantidad de votos al actual intendente, y hay participación contundente en el nuevo Consejo Deliberante. ¿Cómo lo ves? Nosotros vamos a trabajar por la ciudad, el rol que nos toca lamentablemente no es ser ejecutores de los programas de gobierno, bueno, lamentablemente, porque tenemos un programa maravilloso, pero sí vamos a cumplir el rol opositores, opositores constructivos, vamos a ayudar en todo lo que haga falta, lo que consideremos que está mal lo vamos a tratar de hablar y dialogar como corresponde, es decir, si hay algo que sentimos lo vamos a hablar, no vamos a salir a hablar por los medios y a generar estas situaciones que por ahí estas luchas políticas no hacen bien a nadie. Creo que es un grupo de gente muy buena, tanto Danilo Cravero, Cacho Coya, Vanessa o Adriana, que van a ser nuestros concejales, o Marcelo Villan en el Tribunal de Cuentas, van a trabajar muy bien, con mucha seriedad, a la altura de las circunstancias, demostrando que estamos en política por otra cosa, ayudando a la ciudad y sobre todo escuchando a los ciudadanos, que hoy es un gran problema. No escucharlos creo que es la génesis muchas veces de las situaciones que hacen que la gente descrea de la política, y vamos a trabajar así, vamos a salir a los barrios, vamos a semanalmente a tener reuniones con los vecinos, a escucharlos, a ver qué podemos hacer por ellos, y si tenemos esta posibilidad de cambiemos, estas estructuras y equipos de los cuales formamos parte, vamos a tratar de incorporarnos también a este desarrollo para ver todo lo que podamos asistir aquí en la ciudad lo vamos a hacer. Así que creo que vienen buenos años para retarse.